Estamos con el Secretario General del Sindicato de la Municipalidad de Leodoro Gutiérrez. Leodoro, ¿cómo está primeramente el proceso de los pactos y convenios? Porque mucho se ha dicho, el gerente incluso dijo que el mes de octubre le iban a pagar, vuelta el mes de noviembre, que iba a haber una conciliación. ¿Cómo está este tema? Sí, amigo, muy buenas tardes, que todo para saludar a su canal por entrevistarme y darle más o menos una información cómo van los casos de los pactos colectivos. En la cual de mes a mes venían diciéndonos que se nos iba a hacer una conciliación, en la cual hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta de una conciliación, más aún ahorita que el Poder Judicial ya se fue en huelga. Y estamos a la espera de eso, de que traten de verlo, solucionarlo. ¿Ha habido interés por parte de la municipalidad o piensas que solamente, como se dice vulgarmente, le han estado paseando? Bueno, estimado César, lo único que le puedo decir, si la voluntad lo hubiera tenido la municipalidad hace tiempo, no hubiera tratado de solucionar nuestro problema, no esperar ir al Poder Judicial para poder venir a hacer, ellos llamarnos para hacer una conciliación. Ellos han tenido mucho tiempo para poderlo hacer. ¿La primera conciliación no se llevó a cabo? No se pudo llevar a cabo la primera conciliación, en cuestión de que todo dependía de la entidad, cambiaron de señora de presupuestos, en la cual ya no se llegó a concretar las cosas. Bien, pero va a haber, el día lunes creo que debería haber habido otra conciliación. Bien, estimado, hasta ahorita ellos pensaban que íbamos a ir a una conciliación por el momento, pero ya llegó el Poder Judicial en la que ha llegado una huelga. Y estamos a la espera, ¿no?, de que el Poder Judicial lo decida también, porque nosotros vamos hasta el último, lo que diga el Poder Judicial. Si no se dice nada a la municipalidad, seguiremos. Más aún que el día de ayer estuve por la zona fil y me hicieron alcance de las multas que se le ha puesto. Hice una denuncia de abril, mayo, junio, julio y agosto, en la cual, obre mi poder, el documento que ya le pusieron la multa a la municipalidad, que es de 51.000 soles, 996. Y eso es por los pactos y convenios, ¿no? Eso es por los pactos y convenios colectivos. Pero también hay otra multa que se le ha puesto. Sí, eso es por Seguridad y Salud en el Trabajo, que también tiene una multa de 573.000.90. Ahora, ¿a qué se refiere específicamente esta multa de Higiene, Salud en el Trabajo? ¿Debería haber formado algún comité? Exactamente. La municipalidad tenía, por intermedio de la municipalidad, entidad y trabajadores, formar una comisión para poder llegar a un acuerdo y llevar todos los estatutos, reglamentos para poder estar en la zona fil con esta demanda que se había hecho, pero en la cual creo que ha habido más los trabajadores como nosotros, hemos estado aferrados a los convenios y pactos colectivos que nos habían cortado. Esa ha sido la demora y, bueno, han cumplido con estar llevando otras cosas que no deberían de llevarlo, en la cual por eso la multa ya se venció y ya la han puesto ahorita la multa. Ahora, ¿esta multa se va a aplicarse o sí o va a haber una apelación por parte de la entidad? Bueno, la entidad puede apelar todavía, ¿no? Puedan apelar, tienen cinco días hábiles para poder apelar, pero también ellos, en momentos de que ellos puedan llamarnos a nosotros, también en cuestión de los convenios y pactos colectivos, pero de la multa de la 573 mil soles, eso ya depende de la zona fil, depende de la entidad. ¿Y qué decirle a la colectividad, a la masa trabajadora que está esperando que se solucione este problema de estos pactos? Bueno, a mis compañeros, ya hemos conversado, incluso voy a llegar, voy a hacer una asamblea, darles a conocer de las multas que les está viniendo a la municipalidad y tomar las cosas con calma porque sabemos que llegando al Poder Judicial nosotros vamos a salir ganando en todos estos, los pactos y convenios colectivos. ¿Se les vienen más multas a la municipalidad? Exactamente, hice otra denuncia de las multas del mes de septiembre y octubre, que también luego ya, de aquí a un mes, mes y medio, saldrá la otra multa. ¿Es decir, mensualmente van a salir las multas? Casualmente yo hago, he hecho mi denuncia de, la vez pasada dice abril, mayo, junio, julio y agosto, de cinco meses. Luego he hecho otra denuncia que ya salió, como le digo, los 51 mil soles. ¿Por el incumplimiento? Sí, por el incumplimiento. Hasta ahorita todavía he tenido que hacer otra denuncia por septiembre y octubre, que también ya saldrá de repente a mediados de noviembre. Bueno, esperar entonces que la municipalidad, pues, de alguna manera cumpla con lo que está diciendo, que se le va a pagar, porque el gerente no dice que le va a pagar a César en noviembre todo. Eso es, estamos esperando a este señor César, ¿no? Estamos esperando que la municipalidad se manifieste. Nosotros, como le digo, nosotros ya todo está judicializado y esperemos también al Poder Judicial, o de lo contrario, la municipalidad que nos diame. Listo.